Pero siento que esta va a estar buena Tengo 100 cucarachas aquí Y las metí en esta caja al estilo James Bond Que puede liberarlas a todas en el momento indicado La puse dentro de una lonchera como camuflaje Y las liberé en esta oficina Deben pensar, eso no estuvo bien, Mark Hay personas que les tienen miedo Confíen en mí, lo sé ¡No! Y ese es el punto Porque no es cualquier oficina Forma parte de uno de esos terribles centros de llamadas Que estafan personas Hace un año cuando publiqué este video Donde les jugaba bromas a empleados de estos centros de estafa Les prometí que haría lo mismo a los jefes de la operación Aun cuando eso significara ir hasta el otro lado del mundo Luego de un año y medio Nos infiltramos no en una, ni dos, ni tres Sino cuatro centros de estafa diferentes Los llenamos de cucarachas, bombas de humo Bombas fétidas y bombas de glitter Además, hackeamos su sistema de seguridad Para poder verlos en tiempo real Prepárense porque esta es la continuación De una aventura multinacional Y por favor, quédense hasta el final Porque hay acciones que ustedes pueden hacer Para terminar con estos cuatro centros de estafa ¿Por qué decidimos acabar con esta industria De 20 mil millones de dólares? Lo hacemos por las 60 millones de personas A quienes les robaron su dinero el año pasado Pero en especial, lo hacemos por Bessie A quien pueden recordar de un video Donde expliqué con detalles cómo funcionan estas estafas Me recuerda a mi abuela, señora Bessie ¿Lo sabía? Sí Ella era mi mejor amiga Solía contarle todo lo que me pasaba Empiezan con un correo o una llamada Donde pretenden ser Amazon o Microsoft Y le dicen a la víctima que les cargaron 200 dólares Por ejemplo, pero si llaman Pueden cancelar el pago Cuando llaman, eventualmente ingresan A la computadora de la víctima Y hacen que escriba 200 dólares en un formulario de devolución Por favor, escriba el monto ahí Pero se apoderan de la computadora Escriben 20 mil dólares Y hacen clic en aceptar Revise que todo esté correcto Oh no, hay un error Oh, me equivoqué Oh cielos Se supone que son 200 dólares No 20 mil Oh, santos cielos Estoy exhausta No puedo hacer esto Mi cerebro está totalmente frío Señora, revise su cuenta, por favor Revise su cuenta ¿Recibió esta cantidad de dinero? Luego la llevan a un portal de su banco totalmente falso Donde parece que, por el error que cometió Le enviaron 20 mil dólares en vez de 200 Santos cielos Tiene 20 mil Sí Por favor, sálveme de esto Si pierdo mi trabajo Mi familia morirá de hambre Por favor, señora Por supuesto No llores, señora No llores, por favor Me siento mal por usted Me recuerda a mi abuela Me va a hacer llorar Yo soy una persona honesta Estoy a punto de llorar Siento que la conozco bien, señora Como ayudo Pueden ver que usan la empatía como arma Para arreglar su error Los envían al banco a retirar lo que piensan son 20 mil dólares extra en efectivo Cuando en realidad son 20 mil dólares de sus ahorros Que le enviará por correo al estafador Si piensan que los estafadores ahora son más considerados Tenemos otra llamada de hace unas semanas Donde pretenden ser funcionarios del gobierno que cobran impuestos Me retiré en febrero de este año Y me diagnosticaron cáncer de mama en agosto Hace poco Así que mi retiro no va tan bien hasta ahora Mi día acaba de empeorar con esta noticia Sé que no es tu culpa Me preferiría hacer el pago justo ahora De lo contrario me estresaré mucho Y mi salud empeorará ¿Entiende? También podría pagar en dos partes El estafador la dejó en espera Mientras hablaba con las autoridades Para ver si podrían hacer algo en su caso Muchas gracias por esperar, señora Acabo de tener una conversación con mis superiores Donde les informé su situación Ellos también están un poco preocupados por el estado de su salud Tan considerados son que solo le robarán dos mil dólares El verdadero monto de su deuda es de mil cuatrocientos ochenta y nueve dólares Nuestra última operación fue exitosa Encontramos a muchos de los estafadores Y no solo los llenamos de glitter También los arrestaron Pero descubrimos que ellos eran solo el eslabón más bajo de la cadena de estafa Y que los verdaderos jefes estaban en la India Y si bien entregamos toda la información que teníamos a las cinco Bueno Les platico algo Este No sé si han visto Para los que tienen Android No sé si se han dado cuenta que Espérate Si es No está aquí Puta madre A ver Fuente navegador Alerta Lo siento Ahí está Ya se va a ver Es que no estaba puesto aquí Ah bueno Les decía Recuerden que les había dicho Que Bueno No No les dije nada de hecho Pero bueno Les voy a platicar No sé si para los que tienen Android Les ha salido a veces en Facebook O cosas por el estilo Recomendadas aplicaciones Que te prestan dinero Este Cash Ok Redito Ok Crédito Algo así Ok Crédito No me acuerdo Pero hay varias aplicaciones Hay muchas de esas que no están reguladas Por el Por aquí Por autoridades mexicanas Y los jefes de esas Organizaciones De esas Empresas Que te estafan Que te estafan Este Son Son chinos Son chinos Una que otra me ha salido Bueno Esos Son de los Son montadeudas Porque haz de cuenta Te prestan mil pesos Pero tienes que regresar Este Mil quinientos Si no pagas los mil quinientos En siete días Te empiezan a amenazar Y luego te exponen Con tus contactos Y la verga Ya así Cosas por el estilo Bien culero Y te mandan fotos De personas descuartizadas Diciendo de que Usted va a quedar así Si no paga Y así No mames Bien cabrón Hay gente que se ha suicidado O que está a punto de suicidarse Está muy cabrón eso Muy cabrón eso Y los dueños de esos Son Pues son chinos Son los que les dicen A los que trabajan Ahí Que son aquí de México Que así tienes que cobrarles Así tienes que amenazarlos Entonces parece Parece Que este tipo de De situaciones Suceden también En En China Y son bien culeros Hay gente que De tantos intereses Que están juntando Les llegan a sacar Pero de hecho Hay una manera de De librarte de ellos Hay una manera Aparte No te pueden poner En buro de crédito Ni Ni esas mamadas De hecho Hay ciertas Empresas Hay ciertas aplicaciones Que sí Pero esas son reguladas Y son Honestas O bueno Son justas Mejor Pero Te dicen Te vas a ir a buro de crédito Voy a matar a alguien De tu familia Y la chinga Está muy cabroncita Está cabroncísima Esa situación Este Y ¿Cómo se dice? Pero Ha habido gente Que Hay gente Que lava dinero En esas aplicaciones Y aparte Hay gente Que es de cuenta Les prestan Pagan Les prestan Pagan Les prestan Pagan Les prestan Pagan Prestan Pagan Prestan Pagan Hasta que ya El El umbral De pago El umbral De pago Este Llega a ser Ponto Unos Les prestan Unos 50 mil pesos Este Y ya que está Eso ya Chispón Y la gente Se desaparece Si Quien sabe como Era Pero si Está cabrón Está cabrón Como no es Regulada Pueden hacer Lo que quiera La gente Pero también Ellos pueden Hacer lo que Quieran Con la Gente Deudores Y cosas así Pero está Muy cabrón Muy cabrón Que nos Contactaron Para Vengar A Bessie Nuestra Meta Es Enviar Nuestro Glitter Hasta Lo Más Alto Y así Cerrar Algunos De Estos Terribles Centros De Estafa Temporalmente O Para Siempre Como se Trata De Una Operación Especial Necesitamos Un Tiene Alguna Pregunta Si Por Que Se Dedican A Estafar Los Chicos Del Canal De Youtube Trilogy Media Realizarían Las Bromas En La India Pero Hablaré Más De Ellos Luego Para El Objetivo Logramos Reunir Información Incriminatoria De Cuatro Centros De Estafas Diferentes El Primero Es Med Tecnologies Ubicado En Calcuta India En El Quinto Piso De Este Edilicio Tienen 12 Calcuta No se Llama Así Un Lugar En La Ciudad De México Calcuta Calcutla Bueno Creo Que Es Calcutla Estafan Amazon Prime Bank Of America Y Disney Plus 11 Años Nueve Meses 11 Kunal Ikishore Kumarkupta 12 Años Funcionando Y Tiene Más De Mil Agentes El Tueño Es Kunal Gupta Y Pueden Encontrar El Resto Del Equipo En Su Página Web Pública Y Se Preguntarán ¿Por qué Un Centro De Estafas Tendría Una Página Web Pero Todos La Tienen Porque Un Porcentaje Pequeño De Sus Empleados En Verdad Trabaja En Un Centro De Llamadas Común Así Si Las Autoridades Hacen Una Redada Pueden Usar A Ese Pequeño Grupo Y Puerta Cerrada Luego Encontramos A VRM Ubicada En Calcuta En El Piso 12 De Este Edificio También Tiene Más De Mil Agentes Y Funcionan Desde Hace 6 Años Las 24 Horas Del Día Para Cubrir Diferentes Zonas Horarias De Todo El Mundo Permítanme Presentarles A Rajesh Y Vidya Goenka Esposos Y Dueños De VRM La Siguiente Es Ansh Info Solutions Ubicados En El Quinto Piso De Este Edificio También Tienen Tres Turnos Para Cubrir Las 24 Horas Han Estado Funcionando Por 11 Años Y Toda Su Información Es Pública Están A Solo Una Cuadra De VRM De Hecho Estos Tres Centros Están Ubicados A Solo Calles De Distancia En Calcuta Parece Ser Un Lugar Céntrico Para Estas Estafas Tenemos Un Cuarto Centro Pero No Lo Publicaremos En Este Momento Y Pronto Sabrán Por Qué Una Vez Que Reunimos Montañas De Información Contra Los Cuatro Centros Gracias A Jim Contratamos A 10 Investigadores Privados Para Solicitar Empleo En Estos Lugares Y Luego De Unas Semanas Lograron Infiltrarse Para No Levantar Sospechas Debieron Estafar A Algunas Personas Pero Anotaron Los Usó Su Teléfono Para Grabar La Oficina Los Baños Los Servidores Y Lo Que Sea Que Sea Esto Suponemos Que Lo Vieron Grabando Por Las Cámaras De Seguridad Porque Al Día Siguiente El Equipo De Seguridad Fue Hasta Su Ese Miedo Solo Sentían Curiosidad Por Saber Qué Tipo De Evidencia Tenía En Su Contra Debido A Eso Le Pedimos A Los Otros Nueve Que Se Mantuvieran Bajo Perfil Hasta Que Todo Estuviese Listo Para Activar El Plan Hablando Del Plan Una Vez Que Entendimos Contra Quien Nos Enfrentábamos Debimos Activar El Modo James Bond Con Tecnología Avanzada Para Superar La Seguridad Por Eso La Primera Broma Es Solo Una Botella De Agua O Quizás No Puede Funcionar Como Una Botella De Agua Normal Pero Si Desenroscan Solo Esta Parte Tiene Un Depósito Y Si Vacían Un Líquido Que Provocan Náuseas Y Luego Lo Cierran Creará Un Sello Perfecto Que No Liberará Nada De Habitación Usaremos Una Botella Porque Gracias A Las Cámaras De Seguridad Notamos Que Les Permiten Tener Agua En El Escritorio Así Que Podrán Pasar Con Ellas Además Nadie Sospechará Que De Ahí Viene El Olor La Segunda Broma Es Un Jabón Al Que Le Agregamos Colorante De Alimentos Que Usamos Para La Explosión De Pasta Dental Así Cuando Se Laven Las Manos Se Llenarán De Color Azul Dejaremos Esto En El Baño Y También Nos Permitirá Saber Quien Se Lava Las Manos Luego De Ir Al Baño La Siguiente Es La Más Simple Pero La Más Efectiva Tomamos Una Caja De Pastillas Y La Cubrimos Con Estas Etiquetas Para Con El Motor Que Abrirá Uno De Los Lados De La Caja Eso Significa Que Si La Metes En Una Lonchera No Pasará Nada Hasta Que Se Acabe El Tiempo Es Ahí Cuando Muchas Cucarachas Empezarán A Salir De La Lonchera También Es Posible Llenarla Con Otras Cosas Se Nos Ocurrió Usar Abejas Porque Escuchamos Que En La India Habían Algunas Que No Tratar De Cerrar Esos Centros Y Jugarles Esa 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 Mamada Como Por Venganza Bien Ratas Porque Las Grabaciones De Seguridad Nos Indicaron Que Se Sentirían Tal Como En Casa Decidimos Usar La Lonchera Como Camuflaje Porque Sabíamos Que La Seguridad De Los Centros No La Se Revisa Antes De Entrar A Las Oficinas Me Encanta El Caos Que Puede Provocar Una Bomba De Humo Pero Nos Preocupó Extralimitarnos Porque Las Oficinas Eran Pequeñas Quiero Que Las Bromas Los Asusten Pero Al Final Del Día No Quiero Herir A Nadie Por Eso Decidimos Usar Esta Especie De Nebulizador Que Es Como Un Baby Gigante Como Notamos Que También Los Dejaban Pasar Con Cascos De Motocicleta El Plan Era Pegarlo A Un Casco Y Programarlo Para Que Detonara Como Broma Final Les Enviaremos Un Paquete Especial Pero No Es Cualquier Caja Es La Bomba De Glitter 4.0 Que Está Equipada Con El Mejor Glitter Del Mercado Y Pedos En Aerosol Todavía Lo Huelo Una Vez Que Tuvimos El Equipo El Objetivo Y El Plan Y Luego De Un Año Y Medio Era Momento De Vengar A Besi Y Ejecutar La Operación Especial El Primer Paso Fue Llevar A Los Chicos De Trilogy Media A La India Con Todas Las Herramientas Necesarias Para Las Bromas Por fin Llegamos A La India El Segundo Paso Era Buscar A Esas A Esas Abejas Que No Picaban Para Llenar La Lonchera Pero Cuando Llegaron Al Descubrieron Que No Podían Tomar Solo Algunas Debían Llevarse Todo El Panal En El Auto No Se Escaparan No Tengo Miedo Y Resulta Que No Existen Abejas Que No Piquen Canto Cielo Demonios Descartamos Esa Idea Y Fuimos A Un Mercado A Intentar Comprar Algunas Ratas Podemos Negociar Por Cierto En El Canal Trilogy Media Verán A Ashton Un Mago Retirado Y Art Que Jugó Baloncesto En Rusia Por Ocho Años Son Un Dúo Increíble Hablando De Cosas Increíbles Es Un Buen momento Para Resaltar Que Las Personas De La India Son Demasiado Amables Si bien Es Cierto Que Casi Todas Estas Llamadas Estafa Vienen De Ahí Las Personas Buenas Del País Odian A Los Estafadores Ellos Son Solo Una Minoría De Todo El Pueblo Y A Nadie Le Gustaría Que Lo Confundieran Con Estafadores Muchas De Las Personas Que Conocimos Eran Tan Buenas Como Johnny Un Miembro Honorario Del Equipo Que Solía Estafar Pero Que Decidió Dedicar Su Vida A Acabar Con Esta Industria Aun Cuando Eso Significara Ir A Lugares Extraños A Buscar Cientos De Cucarachas Muy Bien Vamos Ahora Que Ya Teníamos Todo Era Momento De Reunirnos En El Hotel Para Preparar Los Últimos Detalles Lo Que Salió Tan Bien Como Esperábamos En Serio La Van A llenar Aquí Justo Aquí No Pueden Ir Al 16 17 18 19 Agrega Más Usa Todas Sí Mientras Más Mejor Demonios Cuidado No Está Bien Rápido Atrápenas A Todas Rápido Ahora Demonios Vamos Entra Demonios Cuidado No Por favor Quédense Ahí Por favor Demonios ¿Qué les pasa? Esperen Pausa Pausa Eran todas ¿No? Cierto Sí Viejo Tranquilízate Decidimos Que el primer Objetivo Sería Ange Y nos Sentíamos Muy optimistas Hasta que Enfrentamos Nuestro Primer Obstáculo Justo La noche Anterior Hay un grupo De Telegram Con más De 55.000 Estafadores De toda La India Que pertenecen A diferentes Centros Y se Comunican Entre sí Como Johnny Sigue En ese Grupo Vimos Este Mensaje En el Chat Dos De nuestros Hombres Vieron En Calcuta Los Trilogy Media Los Seguimos Pero Estaban Conduciendo Tan rápido Que los Perdimos En Salt Lake Dos Hombres Estaban Con Ellos Y Grababan Una Película Algunos Estafadores Habían Reconocido A Art Y A Ashton En el Mercado Porque Ellos Han Confrontado A muchos Estafadores En sus Cinco Años Haciendo Videos Gracias A que Johnny Está Acostumbrado A conducir De manera Que no Los Sigan Fue Difícil Que Lo Lograran Pero Aún Así Dieron Con El Área Donde Se Encontraba El Hotel Y Luego Todo Empeoró Podrían Estar Trabajando Con El FBI Así Que Quiero Pedirles A Todos Que Presten Atención En Salt Lake Y Si Los Ven Disparen Esto Fue Muy Devastador Porque Era Obvio Que Debíamos Cancelar Toda La Operación Si Bien La Misión Era Importante No Valía La Pena Arriesgar La Vida De Nadie Cuando Lo Discutí Con Los Chicos Ya Habían Conversado Entre Ellos Y Decidieron Que Estaban Comprometidos Con La Causa Y Que Estaban Dispuestos Arriesgarse A Partir De Ese Momento Decidimos Que Art Y Ashton No Saldrían Más Del Hotel Y Luego Llegó El Segundo Obstáculo El Mensaje En El Chat Asustó Tanto A Los Centros De Estafa Que Decidieron Cambiar Todos Los Cargos Y Planeaba Mover A Tres De Nuestros Agentes A Pisos Que No Tenían Cámaras De Seguridad Así Fue Cuando Tuvimos Un Golpe De Suerte Porque A Último Minuto Johnny Contactó A Otro Amigo Que Ya No Era Estafador Para Que Solicitara Empleo En Esta Empresa Y Como Tenía Tanta Experiencia Lo Contrataron De Inmediato Y Le Dieron Un Puesto Alto Lo Que Lo Hacía El Infiltrado Perfecto Se Dirigió El Campo De Batalla Y Una Hora Más Teníamos Un Nombre Dentro Ahora Que Estamos Dentro Les Daré Un Pequeño Curso De Lo Que Aprendí Luego De Ver Por Tanto Tiempo Cómo Funcionan Estos Centros De Estafas El 90% De Las Víctimas Tienen 65 Años O Más No Entiendo No Sé Qué Está Pasando No Sé De Dice Si Tiene Más De 65 Años Marque Uno Y Si Presionan Algo Más Cuelgan La Llamada La Estafa Más Común Son Las Devoluciones De Amazon Pero También Pretenden Ser Microsoft McAfee Norton Antivirus Los Servicios De Impuestos Y Hasta Bancos Siempre Cambia Pero La Técnica Es La Misma Ganarse La Confianza De La Víctima Si Quien Saber O Los Iban A Fusilar Si Los Encontramos Si Lamentablemente Esa Información Se Encuentra En La Computadora Del Jefe Y No Podemos Acceder Aunque Supongo Que Si Tuviésemos Acceso A Las Cámaras Podríamos Ver Al Jefe Ingresar Su Contraseña Y Usarla Para Ver Los Documentos Privados Eso Fue Lo Que Hicimos Y Así Descubrimos Que Estos Centros Hacen 60.000 Dólares Diarios Esos Son 18 Millones Al Año El Agente Que Inicia Las Llamadas Gana Cerca De 7.000 Dólares Al Mes Y Si Mantienen A La Víctima En La Llamada Por Mucho Tiempo Se Le Envían A Otro Agente Quien Cierra La Estafa Y Gana 15.000 Dólares Al Y Proceso Ese fue su pequeño curso introductorio La Comisión Federal de Comercio publicó cuatro indicadores que podrían ayudarlos a identificar estafas publicaré el enlace en la descripción A 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 Ayer Sin más preámbulos Iniciamos el plan con la botella de agua apestosa y mientras eso se desarrollaba fuimos al baño a dejar el jabón y la medicina especial del jefe de la empresa no les tomó mucho tiempo empezar a notar el olor lo mejor fue ver cómo la mayoría se tapaba la nariz en silencio para no incomodar a nadie de la oficina Bueno La mayoría Unos minutos después entró el primer cliente al baño y descubrimos que no se lavaba las manos El segundo estafador era más higiénico y pudimos ver cómo se limpiaba las manos e intentaba descifrar qué ocurrió Pasaron cinco minutos y pudimos ver cómo seguía intentando limpiarse No mucho después alguien mencionó por primera vez la caja especial del baño Oh, había Viagra en el baño ¿Viagra? Sí, toda una caja Aquí se cortó el audio pero nuestro agente nos dijo que todos se rieron y se preguntaron cómo el jefe dejó la caja ahí Sentimos que la broma no se alejaba de la realidad ya que su foto de perfil en Facebook es esta Más tarde nuestro agente había ubicado la lonchera y activado el temporizador para las cucarachas, ratas y la bomba de humo para poder escapar en paz Entra rápido Oh Vamos, deprisa ¿Estás bien? Sí ¿Estás a salvo? Sí Pensé que me seguían Como nadie en la oficina sabía qué iba a pasar, seguían hablando de la caja de Viagra ¿Qué pasó? Hay Viagra en el baño, parece que alguien de verdad la necesita Como pueden ver, las cajas liberaron a los animales porque algunos vieron cucarachas y salieron corriendo Cada vez más personas salían de la oficina Me encanta esta toma porque pueden ver a las cucarachas caminar por el suelo Cuando vieron que eran demasiadas, llamaron a los refuerzos Pero les faltó una O dos O tres En realidad cuatro Olvídenlo Cinco Con una coordinación perfecta, cuando terminaron con ellas, empezó el humo Esto causó mucha confusión y todos se levantaron Pero les tomó tiempo encontrar la fuente del humo para retirarla de la oficina Al rato descubrieron las ratas y este es probablemente mi momento favorito de la noche Pueden ver a una cucaracha atravesar la oficina mientras todos discuten e intentan descifrar qué está pasando En este punto pueden notar que el jefe está casi seguro que los están atacando Pero para eliminar cualquier duda, enviamos el paquete final y casi lo abren en la oficina Pero con todo lo que había pasado esa noche, lo llevaron afuera y esto ocurrió Ríndanse o vendré por más Tal vez tenga una cámara Sí, cuatro de hecho Y están subiendo todo a la nube Huele mal Disparó algo y... Cinco, cuatro, tres, dos, uno Cuidado, va a caer Activación completa Iniciando secuencia de la recuperación De repente acercada Huele muy mal Huele horrible It does smell very bad Don't smell good It does smell very bad It does smell very bad De hecho, están entre nosotros y no lo sabemos Lo habíamos logrado Estaban paranoicos porque no sabían cuáles de sus empleados eran infiltrados Revisen las loncheras, bolsos, zapatos, carteras, hasta el agua porque sabemos que usaron colorante Asumo que se refiere en el jabón Pero tengan cuidado En serio Vinieron a acabar con nosotros y seguirán intentándolo Luego de eso, recibimos más amenazas de muerte Así que no atacamos a los otros tres centros de estafa Lo hermoso fue que no tuvimos que hacerlo Los centros más grandes en Calcuta y Delhi cerrarán hoy y el lunes Según la información que me dieron mis amigos Provocamos tanta confusión y pánico que no solo logramos que los otros tres centros cerraran También logramos que los centros más grandes de toda India no abrieran por unos días Eso significa que esas pequeñas cucarachas evitaron que dos millones de dólares llegaran a manos de los criminales Diría que ese es el final perfecto, pero se pone un poco mejor Una vez que Ashton y Art llegaron a salvo a Estados Unidos Decidieron enviar este increíble video al grupo de los 55 mil estafadores Sorpresa, sorpresa, estafadores Estamos aquí No importa cuántos números eliminen, los vigilaremos Además descargamos la información de todos y cada una de las 57 mil personas de este grupo Tenemos la información personal de todos ustedes La enviaremos al FBI de Estados Unidos y la CBI de India Es mejor que estén alerta Si quieren ver lo rápido que los estafadores se salieron del grupo Al igual que más detalles del trabajo de Ashton y Art en la India Vayan a ver su video Al poco tiempo, Ansh y otros centros volvieron a abrir Pero esta vez con mucha más seguridad Aunque todavía no se han dado cuenta que tenemos acceso a todas sus cámaras de seguridad Gene improvisó un poco y empezó a llamarlos por su nombre real Sin que ellos supiesen que los estaba observando por la cámara Hola, buenas noches, mi nombre es Carolina Fernández y lo llamo desde Microsoft Ah, hola, Pría ¡Oh! Hola ¿Quién eres? Un fantasma Idiota Sí, no lo... ¿Cómo sabe mi nombre? No lo sé, pero tu padre está orgulloso de lo que haces ¿Piensa que trabajas en Microsoft? Sí, claro Pero no trabajas para Microsoft, ¿lo sabe? ¿Quieres saber otro nombre? Sí, pero... Algo raro está pasando Por favor, háblame No lo puedo creer ¿Hola? También logró cambiar el tono de voz de los agentes y sus posibles víctimas ¿Quién eres? ¿De dónde nos llamas? ¿Quién eres? Está sonando muy extraño ¿Qué sucede? Si quieren ver más entretenimiento de calidad, vayan a ver su video En conclusión, tenemos buenas y malas noticias La buena es que, debido a todo nuestro esfuerzo conjunto, las autoridades harán una redada en el cuarto centro y lo cerrarán muy pronto La mala noticia es que los otros tres siguen funcionando Por razones que no puedo mencionar, no podemos hacer que los cierren como lo hicimos con el cuarto Podrán preguntarse por qué no contactamos directamente a las autoridades de Calcuta donde se encuentran estos centros La respuesta es que sí lo intentamos y no funcionó Si bien hay buenos policías, también hay algunos malos que evitan que capturen a los criminales ¿Cómo nos deja eso? La transparencia es la mejor política Y aquí es donde entran ustedes Invertimos muchos recursos y tiempo para hacer el video lo más interesante posible Con la esperanza que quieran compartirlo Por dos razones La primera, mientras más personas sepan cómo funcionan estas estafas, menos exitosas serán Así que por favor, compartan este video La segunda, mientras más personas compartan este video y conozcan a los otros tres centros Más prensa podría hablar del tema, en especial en la India Compartan el video con la policía de Calcuta Esto ayuda a los policías buenos y así los malos no pueden esconder toda la evidencia si está publicada en las redes sociales Así aumenta la posibilidad de atraparlos Esta técnica ha tenido éxito en el pasado y esta vez tenemos montañas de evidencia Si son de la prensa o la policía, envíennos un correo a callcenterevidencepack.gmail.com Y compartiremos toda la información Si suman los años, estos tres centros han estado funcionando por 29 años Y siguen robándoles a personas sus ahorros hoy en día hasta mientras ven este video Así que vamos a ayudar Dependiendo lo que pase, haré un video de continuación en mi canal de YouTube y mis otras redes sociales Así que suscríbanse y síganme para estar al tanto La bomba de glitter y las cucarachas son entretenimiento inofensivo Nuestra mejor oportunidad es organizarnos para hacer presión a todas las autoridades Gracias por su ayuda Hagamos orgullosa a Bessie ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!